El 8.7% de las mesas escrutadas, su contrincante, el abogado ultraderechista, José Antonio Kass, que lograba el 42.92% de los votos, ya reconoció la victoria de este ex líder estudiantil. Para hacer un análisis de lo que pasó el día de ayer y hablar también de por qué ese triunfo, qué hizo Boric para que lograra la presidencia de Chile, porque recordemos que en la primera vuelta, en un margen muy corto, ganó José Antonio Kass. Tenemos como invitado a Octavio Avendaño, él es doctor en Ciencia Política y profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Él estuvo con nosotros cuando sucedió la primera vuelta y ahora está ya con nosotros con esta nueva noticia del nuevo presidente de Chile. Profesor, muchas gracias nuevamente por atendernos, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y muchas gracias nuevamente a ustedes por compartir mi punto de vista respecto a lo que fueron las elecciones del día de ayer. Bueno, profesor, hablemos de lo que pasó, qué tuvo que hacer Gabriel Boric frente a que pues estaba de alguna manera de segundo en la primera vuelta, pero a quién tuvo que seducir, dónde sacó esa aceptabilidad o receptividad, de qué grupos, porque pues es una persona muy joven, prácticamente pues digamos que es un líder que pues pensaba desde Colombia, bueno, va a ser la izquierda el que va a ganar, porque pues lo que pasó en el 2019 en octubre con estas protestas, nos sorprendió lo que pasó en la primera vuelta, pero ahora decimos, bueno, ya está como más coherente estos resultados de las elecciones por esta victoria de Gabriel Boric. ¿Qué pasó con Boric? ¿Qué hizo para ganar esa receptividad de los chilenos? Estamos de la base de que la campaña de Gabriel Boric fue una campaña muy efectiva, muy acertada, mucho mejor que en la primera vuelta, al punto de generar un ambiente de campaña electoral a nivel de todo el país, algo que no se dio en la primera vuelta, no solamente con Gabriel Boric, sino que con el resto de los candidatos. A pesar de siete candidatos en competencia, de haber tenido una elección parlamentaria, prácticamente la elección pasó desapercibida para el conjunto de la población, mientras que en esta ocasión Gabriel Boric generó un ambiente de campaña, logró posicionarse en la opinión pública, logró transmitir un nuevo discurso, mucho más moderado, y logró también concitar apoyos que no tuvo el candidato derechista José Antonio Kast, ni siquiera en el espectro de la derecha. De hecho, José Antonio Kast intentó asegurar el apoyo de Chile Vamos, y algunos de los partidos condicionaron su apoyo, algunas de las figuras como Sichel solamente le brindaron un apoyo condicionado incluso, y otros se restaron completamente a Ignacio Briones, que fue una figura importante durante el 2020 y parte del 2021 en la derecha, se restó completamente y ni siquiera se pronunció si iba a apoyar o no a José Antonio Kast. Por el contrario, en la candidatura de Gabriel Boric confluyeron todos los sectores y representantes de la oposición, confluyeron los partidos y las figuras de la ex-concertación, comenzando por el presidente Ricardo Lago y siguiendo con la ex-presidenta Michelle Bachelet. De manera que esos apoyos fueron muy importantes, fueron apoyos transversales, fueron apoyos que traspasaron incluso el espectro político, debido a que también recibió Gabriel Boric apoyo de la comunidad científica, de la comunidad académica, del mundo artístico, de organizaciones ciudadanas, sindicales, además de toda la oposición. Eso, desde luego, le aseguró esta contundente victoria. Pero también habría que destacar de que el propio Boric, y tal como se organizó la campaña con un despliegue territorial a nivel de todo el país, logró atraer a nuevos votantes, a aquellos votantes, o a una parte de aquellos votantes que no habían participado en ninguno de los eventos electorales desde el año 2012 en adelante. Todas las elecciones tuvieron una participación inferior desde el año 2012 en adelante, inferior al 51%. Acá se logró una participación sobre el 54% y en eso habría que destacar esa capacidad de movilización de nuevos votantes que tuvo Gabriel Boric y todo el espectro que lo apoyó. Bueno, muchas cosas, pues, surgen de esta exposición que nos acaba de hacer el profesor. Y, bueno, una de ellas, primero, ¿por qué CAS no logró, digamos, ese apoyo? ¿Por qué los apoyos que de pronto obtuvo o quiso obtener fueron condicionados? ¿Cuáles, digamos, fueron esas condiciones que se le pusieron a CAS para que recibieran esos apoyos, ese espaldarazo? CAS siempre fue presentado como una suerte de amenaza para el sistema democrático, no solamente para el éxito de la Convención Constitucional, sino que para la proyección del sistema y la profundización del sistema democrático, entre otras cosas porque transmitía un discurso autoritario, prendía a, digamos, traer a colación el legado del régimen militar, y, por otro lado, se mostraba absolutamente contrario a los procesos de transformación que habían sido propuestos, no solamente en el marco de la Convención Constitucional, sino que a partir del estallido social del año 2019. Eso jugó en contra al punto que sectores de la derecha tendieron a condicionar su respaldo o bien tuvieron un rol mucho más pasivo que activo en el marco de la campaña por la segunda vuelta. Eso, desde luego, se vio evidenciado en diferentes momentos de su campaña, además que, digamos, en comparación con la campaña de Gabriel Boric, la campaña de Kast fue mucho más pobre en la segunda vuelta. Podríamos decir que fue mejor en la primera vuelta que en la segunda vuelta. El discurso, el mensaje, le fue en contra en esta ocasión. Además, porque su mensaje se concentró principalmente en críticas y ataques hacia la candidatura de Gabriel Boric. Y como dice el refrán, no existe la mala publicidad. En el fondo, se transformó en una suerte de publicista al mencionar a cada momento la candidatura de Gabriel Boric y la fue potenciando el mismo. Y fue debilitando la suya o la propia candidatura con estos ataques, con estas menciones permanentes a el contrincante o al adversario. Profesora Avendaño, cordial saludo. Gracias por acompañarnos. Aquí en Colombia, creo yo que se ha politizado mucho la elección en Chile. Digamos que los que están en carrera hoy para la presidencia y que tienen las posturas o de izquierda o de derecha, pues se han convertido en una especie de, digamos, de resonantes a lo que ha sucedido en Chile. Y no sé si en Colombia realmente estemos entendiendo muy bien qué fue lo que pasó, precisamente por esa política nuestra, por esa carrera electoral que trata de coger a Boric como el referente y trata de coger a José Antonio Kast como el enemigo a vencer aquí en Colombia. No sé si me hago entender. ¿Cómo podemos realmente esclarecer todo esto para no politizar? Y se ha hablado mucho dentro de esta polarización política en Colombia desde el día de ayer con los resultados del centro, ¿no? Aquí el centro, por así decirlo, fue determinante hace cuatro años en Colombia para las elecciones. ¿Qué podemos decir del centro en Chile? Si evidentemente Boric sedujo al centro, si no tuvo nada que ver. ¿Cómo fue, digamos, esa dinámica? Porque al parecer el péndulo giró también por los votantes que estaban un poco indecisos y ahí en el medio de todo esto. La victoria de Gabriel Boric del día de ayer no es una victoria de la izquierda. Es una victoria mucho más amplia. Que trasciende al espectro de la izquierda, podríamos decir que es bastante reducido el apoyo que tiene la izquierda en Chile. Entendiendo por izquierda todo el pacto a prueba de dignidad que está integrado por el Partido Comunista, por el Frente Amplio y por el Frente Regionalista Verde Social. Estas tres organizaciones en la primera vuelta apenas sobrepasaron el 25%. Y todo lo restante vino precisamente de otros sectores vinculados a la ex-concertación que son sectores de centro-izquierda e incluso de centro. Toda la votación de la democracia cristiana obtenida en la primera vuelta se volcó hacia Gabriel Boric en esta ocasión. Hubo apoyos explícitos por parte de los personeros de la democracia cristiana. Algunas figuras incluso se involucraron activamente en la campaña de Gabriel Boric. Mucho se habló de polarización en el marco del inicio de la segunda vuelta. Incluso se habló de polarización para la primera vuelta, pero en realidad no hubo una polarización en la segunda vuelta teniendo en consideración que los dos candidatos introdujeron cambios en sus propuestas programáticas, tendieron a moderar sus discursos y buscaron el apoyo del votante medio o de lo que podríamos denominar el centro político. Se inclinaron a sellar. Mal con eso, podríamos decir que estábamos en presencia de una polarización porque hubo cambios sustantivos a los programas de cada uno de ellos. incluso Gabriel Boric prácticamente cambió todo su equipo de trabajo de la primera campaña, de la primera vuelta, respecto de lo que ocurre posteriormente al sumar a figuras como Iskia Sitch, presidente del Colegio Médico, al sumar a miembros de la exconsertación en los equipos económicos o en aquellos equipos de trabajo que tienen que ver con temas económicos. De manera que lo que se fue produciendo fue una tendencia a la moderación y podríamos decir que en cierta medida Gabriel Boric logra avanzar hacia el centro político que queda huérfano después de la primera vuelta. Y en ese sentido, profesora Bendaño, digamos, ¿qué se puede decir de ese giro, tal vez, o de ese cambio un poco del discurso? Porque también cuando comenzó, digamos, la carrera presidencial en Chile, pues aquí en Colombia, o por lo menos yo, me disculpo si soy un poco general, pues tenía la idea de que Gabriel Boric era realmente el representante de esa izquierda, quitémoslo radical, pero la izquierda izquierda. Y, obviamente, José Antonio Kast, ultra derechista, lo titulan, ¿no? Y no solamente diarios en Colombia, sino también en el mundo. ¿Qué cambio hubo? Porque parece ser que en el mundo, pues, no son a veces negociables algunas cosas para estas dos visiones, digamos, de la política. ¿Qué tanto cambió? Y en aspectos generales, ¿qué podemos decir? ¿Qué tuvo para integrar ese centro también? No sé qué podamos decir. De partida, Gabriel Boric asume, después de la primera vuelta, que ya no es posible, teniendo en consideración, además, la composición que va a tener el Congreso Nacional a partir de marzo, no es posible acelerar procesos de cambio, sino que hay que asumir una concepción gradualista de las transformaciones y de los procesos de cambio, asumiendo, además, que muchos de los cambios no van a poder ser asumidos en su administración, van a implicar un arco temporal muy superior. Estamos hablando de procesos de cambio que pueden fácilmente superar los 10 años, 15 años, incluso aquello que tiene que ver con la nueva institucionalidad. Entonces, eso, desde luego, lleva a la moderación del discurso y lleva también a asumir una gran cuota de realismo político a Gabriel Boric, al asumir también que aquí van a haber elementos de cambio, pero también de continuidad. Y esos elementos de continuidad incluso se van a manifestar desde el punto de vista de la política económica o de la política social. Si en un primer momento habló de la eliminación de las administradoras de fondos de pensión en la AFP, ahora plantea, en el marco de la campaña de la segunda vuelta, que es necesario mantener las AFP mientras no se establezca un sistema paralelo o un nuevo sistema. E incluso pueden coexistir ambos sistemas, el de las administradoras de fondos de pensiones con un nuevo sistema de distribución o de reparto en materia de protección y seguridad social. De manera que, o en materia de pensiones, mejor dicho, de manera que hay ahí una serie de elementos de ajustes, de cambios, que van hacia una mayor moderación, que van hacia una concepción gradualista, ya no hace una transformación acelerada como inicialmente lo plantea la izquierda. Incluso el discurso antineoliberal es dejado completamente de lado por parte de la candidatura de Gabriel Barretti. Nunca más se habló, incluso eso lo pudimos observar antes de la primera vuelta, se dejó de hablar de propuestas antineoliberales. Se asumió, en el fondo, una cuota importante de realismo político y eso fue clave para entender el éxito y para entender también la adhesión de los sectores más moderados y de los sectores medios. Profesora Bendaño, con los buenos días. Pues ese reto que tiene Boric, además él dijo que este será el presidente de todos los chilenos, que él será el presidente de todos los chilenos. Pues ahí seguramente, claro, él le estaba hablando no solamente a sus electores, sino a aquellos que también en estas elecciones votaron por CAST, que es un porcentaje también alto, ¿qué incertidumbre hay o qué ambiente hay entre esos votantes que estuvieron a favor del ultraderechista? ¿Qué se puede leer en el ambiente? ¿Temor? ¿Expectativa? ¿Temor en qué? Pues el mito de que la izquierda entonces llega y se queda en el poder eternamente. Entonces, de pronto, quizás por eso ellos votaron por el ultraderechista. ¿Cómo está el ambiente allí en Chile? Cuéntenos, ¿qué viven, qué se siente en las familias, en la calle, en los lugares de ocio? Muy buena pregunta porque muchas veces se deja de lado la parte más subjetiva. Y desde el retorno a la democracia, desde que finaliza el régimen militar, lo que hemos observado es que normalmente se instala una sensación de incertidumbre, una sensación a veces también de caos, de posible caos o de inestabilidad. Cuando se producen cambios en el estilo de gestión o en la orientación del gobierno. Así ocurrió con Patricio Elwin, que fue el presidente de la transición en el año 1990. Así ocurrió posteriormente en 1999 u 2000 con Ricardo Lagos. Se habló en ese momento del retorno de la unidad popular, del legado de Salvador Allende. Y lo que ha ocurrido es que efectivamente esa sensación de incertidumbre está presente. Está presente en el sector empresarial, está presente entre los inversionistas, está presente también en el votante de derecha, sobre todo en el votante más duro de la derecha. Pero también ayer hubo gestos importantes. De partida, el candidato José Antonio Kast reconoció su derrota antes de que se escrutara el 40% de las mesas. Antes de que se escrutara el 40% de las mesas, la tendencia ya era más o menos clara. Y él reconoció su derrota, así como miembros de su comando lo hicieron. Y ese gesto fue muy importante. Ese gesto llevó, al mismo tiempo, a plantear la necesidad de acuerdos, de acercamientos, por parte de ambos sectores, por parte de la actual oposición y la derecha o la derecha más radical. Ayer se vio claramente reflejada en una serie de foros o, digamos, programas de televisión donde participaron representantes de los distintos sectores del espectro político nacional. No hubo ningún cuestionamiento a el triunfo de Gabriel Boric, ni hubo ninguna manifestación de temor por parte de los representantes de la derecha, incluyendo la derecha más radical. Por otro lado, el discurso y el tono con que se instala ayer Gabriel Boric al final de la jornada, cuando pronuncia su discurso, recuerda mucho lo que fue la experiencia del gran discurso pronunciado el día en que asume Patricio Elwin en el Estado Internacional, cuando habla de ser el presidente de todos los chilenos, cuando habla de la convivencia entre civiles y militares, y dice, sí, compatriotas civiles y militares. Ayer Gabriel Boric lo plantea respecto de los votantes de José Antonio Kass, voy a ser el presidente de todos los chilenos, incluyendo los votantes de José Antonio Kass, sí compatriotas los votantes de José Antonio Kass, repitiendo prácticamente de manera literal lo que fue el discurso del presidente Elwin en el año 1990. Podríamos decir que entremezcla elementos de ese discurso con el discurso también conciliador del presidente Ricardo Lagos cuando en enero del año 2000 logra triunfar también en una segunda vuelta mucho más estrecha que la del día de ayer. El discurso fue conciliador, el discurso en ningún momento tuvo un tono refundacional, fue bastante realista, convocó al realismo, convocó a la seriedad, convocó al compromiso y al diálogo el día de ayer y eso fue una señal muy positiva, teniendo en cuenta también la holgada de la victoria. Estamos hablando de una diferencia de 11 puntos, algo que no había ocurrido desde hace mucho tiempo, como quizás con la presidenta Michelle Bachelet el año 2013 o el presidente Eduardo Freire Ristal el año 93, fin del año 93. De manera que hubo señales muy potentes a este respecto. Profesora Bendaño, usted habla de esas impresiones o también esos mensajes que dieron diferentes sectores políticos frente a la victoria de Boric. Me llamó mucho la atención el que dio el presidente Sebastián Piñera, que prácticamente lo invitó a reunirse a primeras horas del día de hoy y me llama la atención por el solo hecho, no sé, acá en Colombia no pasa eso, de que se comunique el presidente saliente y el que gane. ¿Esto es, digamos, común en Chile que pase esto y también como ese reconocimiento que hace el presidente Piñera a un líder estudiantil de izquierda que gana esta presidencia? Es un reconocimiento que se instala a partir del año 1989 y que se ha ido arraigando en la cultura política nacional entre los representantes de lo que podríamos denominar el mundo político, la clase política y sobre todo entre las candidaturas. Es un gesto muy positivo y muy necesario. Creo que hay una conciencia y queda de manifiesto por salvaguardar el sistema democrático. En el fondo, estos gestos permiten legitimar la victoria, reconocer desde luego la victoria, legitimarla, y al mismo tiempo asumir las reglas del juego democrático y el veredicto popular. Es una señal, en ese sentido, muy, muy potente por parte de los mandatarios y por parte de las distintas candidaturas. En ese sentido fue, y destaco también lo que hizo José Antonio Kast, que reconoció tempranamente su victoria porque otros candidatos perfectamente podrían haber esperado hasta los últimos conteos, como ha ocurrido en otras elecciones en países latinoamericanos, incluso como ocurrió en Estados Unidos, donde el presidente Trump cuestionó y puso en duda la última derrota electoral. Por tanto, esa situación no ocurre y por ende también se valida el veredicto popular y las reglas del juego democrático. Profesor, ¿cuáles fueron esos grandes, o cuáles son esos grandes cambios que ha prometido el presidente electo? ¿Y qué se viene para Chile en estos próximos años? Diría que lo primero es salvaguardar el éxito del proceso constituyente. La Convención Constitucional ha hecho un importante trabajo, lo va a seguir haciendo durante el resto del año 2021 y se espera que a fines del 2021 ya esté, perdón, el 2022, esté la nueva carta fundamental para que sea plebiscitada en lo que se ha denominado un plebiscito de salida y aprobada, porque se supone que va a ser una constitución que va a responder a todos estos anhelos de cambio y que va a facilitar los procesos de cambio. Muchos de los cambios se van a poder concretizar recién ahí, recién con una nueva constitución. Antes de eso hay algunas medidas que se han planteado, como el mejorar el pilar solidario, la pensión única solidaria, el subir los montos del salario mínimo, el revisar el sistema de pensiones y el introducir una reforma tributaria necesaria para asegurar recursos fiscales, no solamente para financiar las iniciativas anteriores, sino que también para poder financiar y llevar a cabo otros procesos de cambio que están contemplados en los años sucesivos. Bueno, profesor, pues le agradecemos un análisis interesante de lo que pasó el día de ayer en esta jornada electoral en Chile, que además hay datos que también vale la pena recalcar, muy importantes, pues el tema de que es el presidente más joven de la historia de Chile, 36 años tiene él, desde que se implementó el sistema de doble vuelta, este es el primero en remontar en el balotaje, con 4.6 millones de votos es el presidente con mayor caudal de apoyos de la historia y es el primer presidente que no forma parte de los grandes, digamos, bloques de centro izquierda o centro derecha. Entonces, digamos que es un vuelco muy importante que se da en la política de Chile, profesor. Absolutamente, absolutamente rompe esquemas, podríamos decir, instala un nuevo paradigma. Estamos hablando no solamente de un presidente joven, sino que de alguien que no es casado, que tiene una novia, pero que no es casado, que no es padre de familia, como ha sido una tradición a lo largo de la historia política institucional en nuestro país, de los presidentes de la república. En ese sentido, es alguien que rompe completamente los esquemas. ¿Y qué es un mensaje que se puede dar de que los jóvenes que alzan su voz de una manera correcta, que ingresan a este escenario político sin necesidad de ser violentos, pueden llegar a ser y transformar un país? Exactamente. Es una buena señal para, digamos, traducir hacia la vía institucional la manifestación o la movilización social en un determinado momento. Que ha quedado claramente demostrado que eso ha sido posible. En nuestro país, el movimiento estudiantil derivó hacia la conformación de una nueva generación de élites o de líderes políticos que hoy día o están en el Congreso Nacional o van a estar en el futuro gobierno que se instala en el mes de marzo. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido un placer nuevamente. Muy amable. Pues ahí está este tema tan interesante, tan importante, que tiene que ver con estas elecciones en Chile. Gabriel Boricchev resultó ser el presidente de Chile en esta segunda vuelta. Hay una historia muy interesante que cuentan acerca de quién es él, quiénes son sus padres, porque llegó a la presidencia, nació en 1986 en Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, en el seno de una familia de clase media alta, con ascendencia croata y española. Boricche es el mayor de tres hermanos. Su padre es ingeniero químico y ha militado en la democracia cristiana. Su madre es secretaria. La suya es la primera generación de chilenos que conoce más del régimen militar de Augusto Pinochet, por lo que otros les han contado que por experiencia propia. Esta es una clave, digamos, para entender esa fractura que hay en la política chilena que llevó tanto al triunfo de Boric como el desplome de los partidos tradicionales que gobernaron el país sudamericano.